buenos días rezo del oficio de lectura oración de la iglesia esta oración puede hacerse a cualquier hora del día correspondiente al sábado 3 de julio de 2021 en este día la iglesia celebra la fiesta de santo tomás apóstol tomaremos el himno antífonas y salmodia versículo primera lectura con su responsorio del común de apóstoles páginas 1652 a la 1657 la segunda lectura con su responsorio y oración de la fiesta páginas 1523 a la 1525 al final el himno señor dios eterno te de un tercer tomo de la liturgia de las horas señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza antífona venid adoremos al señor rey de los apóstoles salmo 94 venid aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tienen su mano las cimas de la tierra son suya las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que el guía ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras durante 40 años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén venid adoremos al señor rey de los apóstoles himno mensajeros de dios dadnos la nueva mensajeros de paz sea paz nuestra mensajeros de luz sea luz nuestra mensajeros de fe sea fe nuestra mensajeros del rey sea rey nuestro mensajeros de amor sea amor nuestro amén salmodia antífona a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje salmo 18 a el cielo proclama la gloria de dios el firmamento pregona la obra de sus manos el día al día le pasa el mensaje la noche a la noche se lo murmura sin que hablen sin que pronuncien sin que resuene su voz a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje allí le ha puesto su tienda al sol él sale como el esposo de su alcoba contento como un héroe a recorrer su camino asoma por un extremo del cielo y su órbita llega al otro extremo nada se libra de su calor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje antífona proclamaron la obra de dios y meditaron sus acciones salmo 63 escucha o dios la voz de mi lamento protege mi vida del terrible enemigo escóndeme de la conjura de los perversos y del motín de los malhechores afilan sus lenguas como espadas disparan como flechas palabras venenosas para herir escondidas al inocente para herirlo por sorpresa y sin riesgo se animan al delito calculan cómo esconder trampas y dicen quién lo descubrirá inventan maldades y ocultan sus invenciones porque su mente y su corazón no tienen fondo pero dios los acribilla a flechas por sorpresa los cubre de heridas su misma lengua los lleva a la ruina y los que lo ven menean la cabeza todo el mundo se atemoriza proclama la obra de dios y medita sus acciones el justo se alegra con el señor se refugia en él y se felicitan los rectos de corazón gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén proclamaron la obra de dios y meditaron sus acciones antífona pregonaron su justicia y todos los pueblos contemplaron su gloria salmo 96 el señor reina la tierra goza se alegran las islas innumerables tiniebla y nube lo rodean justicia y derecho sostienen su trono delante de él avanza fuego abrazando en torno a los enemigos sus relámpagos deslumbran el orbe y viéndolos la tierra se estremece los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria los que adoran estatuas se sonrojan los que ponen su orgullo en los ídolos ante él se postran todos los dioses lo oye sion y se alegra se regocijan las ciudades de judá por tus sentencias señor porque tú eres señor altísimo sobre toda la tierra encumbrado sobre todos los dioses el señor ama al que aborrece el mal protege la vida de sus fieles y los libra de los malvados amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón alegraos justos con el señor celebrar su santo nombre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén pregonaron su justicia y todos los pueblos contemplaron su gloria responsorio contaron las alabanzas del señor y su poder y las maravillas que realizó primera lectura de la primera carta del apóstol san pablo a los corintios hermanos que la gente sólo vea en nosotros servidores de cristo y administradores de los misterios de dios ahora en un administrador lo que se busca es que sea fiel por lo que a mí se refiere me importa muy poco ser juzgado por vosotros o por cualquier tribunal humano ni siquiera yo mismo juzgo mi actuación cierto que mi conciencia nada me reprocha mas no por eso me creo justificado mi juez será el señor no juzguéis antes de tiempo dejad que venga el señor él sacará la luz lo que está oculto en las tinieblas y pondrá al descubierto las intenciones del corazón entonces vendrá a cada uno su alabanza de parte de dios estas verdades hermanos las he expuesto por vuestro provecho aplicándolas a mi persona y a apolo así por esta aplicación aprenderéis aquello de no más de lo que está escrito a fin de que nadie se enorgullezca de un apóstol y desprecie a otro porque quien es el que te distingue que tienes que no hayas recibido y si lo recibiste porque te glorías como si no lo hubieras recibido ya estáis satisfechos os habéis hecho ya ricos habéis ganado un reino sin ayuda nuestra ya lo podíais haber ganado así tendríamos nosotros parte en vuestro reino por lo que veo dios nos ha asignado a los apóstoles el último lugar como a condenados a muerte porque hemos venido a ser el espectáculo del mundo de los ángeles y de los hombres nosotros somos insensatos por cristo vosotros sensatos en cristo nosotros débiles vosotros fuertes vosotros estimados nosotros despreciados todavía ahora pasamos hambre sed y desnudez somos maltratados y arrojados de una parte a otra y nos fatigamos trabajando con nuestras manos cuando nos maldicen bendecimos cuando nos persiguen soportamos cuando nos injurian respondemos con dulzura hemos venido a ser hasta ahora como basura del mundo como el desecho de la humanidad no os escribo esto para confundiros sino para amonestaros como a hijos míos carísimos aunque tengáis en efecto diez mil maestros que os lleven a cristo de hecho solo tenéis un padre yo os engendré para cristo por la predicación del evangelio os exhorto pues a que seáis mis imitadores como yo imito a cristo responsorio ya no os llamaré siervos os he llamado amigos porque todo cuanto me ha comunicado el padre os lo he dado a conocer a vosotros ha concedido Dios conocer los misterios del reino de los cielos dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen porque todo cuanto me ha comunicado el padre os lo he dado a conocer segunda lectura de las homilías de san gregorio magno papa sobre los evangelios tomás uno de los doce llamado didimo no estaba con ellos en el momento de presentarse Jesús solo este discípulo estaba ausente y al volver y escuchar lo que había sucedido no quiso creer lo que le contaban se presenta de nuevo el señor y ofrece al discípulo incrédulo su costado para que lo palpe le muestra sus manos y mostrándole la cicatriz de sus heridas sana la herida de su incredulidad que es hermanos muy amados lo que descubrís en estos hechos creéis acaso que sucedieron porque si todas estas cosas que aquel discípulo elegido estuviera primero ausente que luego al venir oyese que al oír dudase que al dudar palpase que al palpar creyese todo esto no sucedió porque si sino por disposición divina la bondad de Dios actuó en este caso de un modo admirable ya que aquel discípulo que había dudado al palpar las heridas del cuerpo de su maestro curó las heridas de nuestra incredulidad más provechosa fue para nuestra fe la incredulidad de Tomás que la fe de los otros discípulos ya que al ser él inducido a creer por el hecho de haber palpado nuestra mente libre de toda duda es confirmada en la fe de este modo en efecto aquel discípulo que dudó y que palpó se convirtió en testigo de la realidad de la resurrección palpó y exclamó señor mío y Dios mío Jesús le dijo no has creído Tomás sino después de haberme visto como sea que el apóstol Pablo dice la fe es la firme seguridad de los bienes que se esperan la plena convicción de las realidades que no se ven es evidente que la fe es la plena convicción de aquellas realidades que no podemos ver porque las que vemos ya no son objeto de fe sino de conocimiento por consiguiente si Tomás vio y palpó como es que le dice el señor no has creído sino después de haberme visto pero es que lo que creyó supera a lo que vio en efecto un hombre mortal no puede ver la divinidad por esto lo que él vio fue la humanidad de Jesús pero confesó su divinidad al decir señor mío y Dios mío él pues creyó con todo y que vio ya que teniendo ante sus ojos a un hombre verdadero lo proclamó Dios cosa que escapaba a su mirada y es para nosotros motivo de alegría lo que sigue a continuación dichosos los que sin ver han creído en esta sentencia el señor nos designa especialmente a nosotros que lo guardamos en nuestra mente sin haberlo visto corporalmente nos designa a nosotros con tal de que las obras acompañen nuestra fe porque el que cree de verdad es el que obra según su fe por el contrario respecto de aquellos que creen solo de palabra dice Pablo van haciendo profesión de conocer a Dios y lo van negando con sus obras y Santiago dice la fe si no va acompañada de las obras está muerta responsorio la vida se ha manifestado y nosotros hemos visto y testificamos y os anunciamos esta vida eterna la que estaba con el padre y se nos ha manifestado lo que hemos visto con nuestros ojos lo que tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida lo que hemos visto y oído os lo anunciamos esta vida eterna la que estaba con el padre y se nos ha manifestado himno señor dios eterno señor dios eterno alegres te cantamos a ti nuestra alabanza a ti padre del cielo te aclama la creación postrados ante ti los ángeles te adoran y cantan sin cesar santo 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 es el señor dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria a ti señor te alaba el coro celestial de los apóstoles la multitud de los profetas te enaltece y el ejército glorioso de los mártires te aclama a ti la iglesia santa por todos los confines extendida con júbilo te adora y canta tu grandeza padre infinitamente santo hijo eterno unigénito de dios santo espíritu de amor y de consuelo oh cristo tú eres el rey de la gloria tú el hijo y palabra del padre tú el rey de toda la creación tú para salvar al hombre tomaste la condición de esclavo en el seno de una virgen tú destruiste la muerte y abriste a los creyentes las puertas de la gloria tú vives ahora inmortal y glorioso en el reino del padre tú vendrás algún día como juez universal muéstrate pues amigo y defensor de los hombres que salvaste y recibelos por siempre allá en tu reino con tus santos y elegidos salva a tu pueblo señor y bendice a tu heredad sé su pastor y guíalos por siempre día tras día te bendeciremos y alabaremos tu nombre por siempre jamás dígnate señor guardarnos de pecado en este día ten piedad de nosotros señor ten piedad de nosotros que tu misericordia señor venga sobre nosotros como lo esperamos de ti a ti señor me acojo no quede yo nunca defraudado oración concédenos señor celebrar con alegría la fiesta de santo tomás que la intercesión de este apóstol que reconoció y confesó a cristo como a su señor y su dios nos haga crecer en la fe para que así creyendo en jesús el mesías tengamos vida en su nombre por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén bendigamos al señor demos gracias a dios a dios Gracias.